¡Aplausos! Cualquier muñeco para jugar Y yo, señora, no serviría Jesús, qué cosas hay que escuchar Y sus ojos me miraban Y sus labios sonreían Ojos que me acariciaban Y sus labios que callaban Parece que me decían ¿Por qué te has asombrado, mujer? Aquella interrogación Si ya debes tú saber Que en manos de una mujer Muñecos los hombres son Yo le amé mucho y sentí llamada Fui como un pájaro, como una flor Pero un mal día, una gran dama Me arrebató a quien era mi amor Quedé confusa y avergonzada Quedé vencida por el dolor Viendo que yo no volía nada Frente al dinero y al esplendor ¡Uy! Se mongivera Es... Su muñeca Y sus ojos me miraban Y sus labios sonreían Ojos que ya no me amaban Y sus labios que callaban Parece que repetían No te asombres tú, mujer De aquella interrogación Si acabando estás de ver Que en manos de una mujer Muñeca Con los hombres son Y sus labios que callaban